Hola, soy Santi Rodríguez y yo el 17 de diciembre a las 7 de la tarde apago la luz para exigir un precio justo que ha subido más de un 70% en los últimos 10 años, que más que consumir electricidad parece que consumamos cigala. ¿Y tú por qué apagas la luz?